Hola a todas y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo el haul del Black Friday que sé que os encanta cuando os lo subo espero que os den muchas ideas, tanto pues para regalar si todavía tenéis que hacer algún regalo o para auto regalarlos en fin, que os entretengan en definitiva, que os saquen una sonrisa y un ratillo entretenido que si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo, que aquí ya sabéis que subo todos los días fotos de mis looks de decoración también, ahora que estoy compartiendo cosas de la casa os hablo por stories, os doy también ideas de regalos estoy compartiendo también Instagram TV, que de hecho tenéis un vídeo de favoritos de cosmética como los que hacía aquí en Youtube en Instagram TV, así que bueno, estoy creando contenido diferente tanto en Youtube como en Instagram así que bueno, si queréis más y verme más porque no tenéis suficiente por aquí os invito a que me sigáis por allí, yo feliz y nada, vamos a empezar lo primero de todo, que sí que me vais a preguntar, ya nos conocemos este jersey o top de punto fino es de Stradivarius de ahora de temporada así que bueno, este no me lo cogí en el Black Friday, pero bueno, es muy baratito, lo tenéis ahora llevo la talla S y es un color chulísimo o sea, este color de verdad que me encanta, vais a ver que tengo otro jersey del mismo tono porque me gusta muchísimo y creo que a mi tono de piel le favorece bastante ¿qué más? ¿qué más? pues mira, sigo por Stradivarius tengo este jersey que como os digo es del mismo tono pero ya sé que es gordito, con el dibujo así un poco trenzado el cuello no es, es tipo Perkins, vale, que no es cuello alto pero sí que cierra un poquito, no es en pico y nada, la manga es más anchita por arriba y luego se ajusta a la muñeca y llevo la talla S, así que la estoy deseando estrenarlo este cuesta 25,99 aunque creo que está rebajado ahora creo que me costó 18 o así y nada, muy guay la verdad en Sfera me cogí este conjunto que también estoy deseando estrenarlo y enseñaros fotos porque me parece brutal cuando me lo probé me encantó que es esta falda tipo años 70, así retro en un color mostaza, muy guay y que tiene un tejido como muy peculiar porque no es serraje, tampoco es polipiel pero es como eso, como si fuera un tejido tipo piel pero no brillante, no satinado, mate bueno, no sé, es un tejido muy gustoso queda muy muy chula la falda eso, cortita, o sea que, bueno, pues para la primera no está bien yo me cogí la talla S y costaba 30 euros y creo que me costó porque tenía un 20, pues creo que me costó 23 o una cosa así y nada, esto y luego la camisa a conjunto para llevarla metida por dentro de la falda el mismo tejido, el mismo color, todo igual además la camisa, pues, o sea, me gusta porque luego puedes llevar cada prenda por separado esto con un vaquero, eso con un jersey de color beige o lo que sea y me cogí también la talla S costaba igual 30 euros y me costó 23 con el Black Friday en Pull&Bear me cogí estas botas altas que todavía estoy pensando si me las voy a quedar o no así que por eso os las enseño para que me ayudéis a decidirme son estas botas altas de serraje son por encima de las rodillas o sea que son muy muy altas de caña el color me encanta el tacón me gusta también porque es bajito que sabéis que yo no suelo ir con tacones la puntera, aunque es un poco de punta no hace excesivamente pie largo también sabéis que, bueno, pues no me gusta los tacones o los zapatos, mejor dicho en punta porque ya tengo un pie para mí, forma de ver ya bastante grande entonces si me lo alargo más no me gusta el efecto y nada, mi única duda es que me gusta mucho la bota me parece súper cómoda pero no sé hasta qué punto va a ser muy ponible el hecho de que sea una caleta alta porque al final solamente lo podría llevar con vestidos o faldas porque con pantalón no sé si encima del pantalón uff, quedaría del todo bien porque además tampoco tengo ahora muchos pantalones pitillos la mayoría de vaqueros que tengo son más rollo anchos o más tipo boyfriend entonces, bueno tengo que pensármelo pero bueno, decidme vosotras qué pensáis si os gusta o no y nada, pues llevo la talla 40 que es mi talla obviamente habitual talla 10 y me costó creo que costaban 70 euros y me costaron 55 con el Black Friday en H&M me cogí este top fino de punto así con el cuello tipo polo es con un tono negro azul marino no se diferencia muy bien el tono y lo que os digo es como un tejido entre canale pero no tan canale-canale así semi-canale haciendo el dibujito de la raya lo que os digo el cuello de polo con unos botoncitos aquí y me cogí la talla S y cuesta 10 euros es que es súper guay porque me parece un básico y me parece muy chulo es lo típico que me pongo luego muchísimo y luego esta camiseta que la vi dije, tíos, la necesito porque si sois muy nuevas a lo mejor no lo sabéis pero quien me sigue ya de hace tiempo ya ha visto mis vlogs más de años anteriores sabéis que soy una friki y es tradición en mi casa o sea, en mi vida ver la película de Love Factory y en Navidad o sea, es mi película favorita de Navidad no de dibujos obviamente y cuando vi que tenía esta camiseta en H&M de la escena de Love Factory donde el chico bueno, no lo voy a desentralar por si alguien ha visto la película que bueno, imagino que casi todo el mundo la ha visto pero bueno que es una escena de la película de Love Factory y cuando la vi dije esta la necesito así que me la vais a ver en un vlog más seguro y me cogí una talla M para que me digan chita porque como es para estar por casa pues me la cogí grande y cuesta 10 euros muy guay las cositas que me quedan son de Zara que es este jersey corto de punto cruzado que yo me lo pongo pues encima de una camiseta de manga larga blanca de hecho la he subido el otro día en la foto a Instagram el viernes así que lo habéis visto por ahí y ahora está en lo de Special Prices o sea en lo que están artículos rebajados y cuesta 13 euros vale que súper bien estaba también color marrón beige pero bueno de la S no quedaba mi talla y 13 euros lo que os he dicho la talla S luego también me cogí este cardigan de punto calado que este sí que no estaba rebajado en el Black Friday porque sabéis que Zara no hizo como todos los años que hizo todo al 20 sino que artículos seleccionados los puso hasta el 40% entonces bueno las otras dos cosas sí que las cogí rebajadas pero esta no pero bueno como tampoco valía mucho porque eran 20 euros dije me lo voy a pillar y ya está y es este eso este cardigan esta chaquetita de punto calado negra que lleva los botones forrados en negro y bueno me parece como muy chuli también para ponerte con una camiseta de lencera debajo no sé es la típica que yo me voy a poner mucho y lo que os digo la talla S y 20 euros esta blusa que me parece muy guay que ahora pues eso para escenas aunque vayamos a estar en casa pues lo que sé para noche buena noche vieja la petición un poco más mona aunque no te pongas el brilli brilli o si yo estoy dudando si ponerme el brilli brilli aunque sea para estar en casa pero bueno esta blusa es una básica que creo que me voy a poner un montón que es así tipo con lo que es los botoncitos no sé cómo se llama este estilo de botón pero bueno el escote también es como con los agujeritos para el botón y luego la manga es también igual con ese bordadito alrededor y el botón o sea que es tipo bo así ancha y luego justa la a la muñeca y nada llevo la talla S costaba 26 euros y bueno pues no me acuerdo el descuento que llevaba la verdad creo que me costó menos de 20 euros 18 o así así que nada muy guay la verdad que me parece muy chula y la calidad es bastante buena y ya lo último estas botas que las tenía fichadas desde hace tiempo y las quería porque eran unas botas negras básicas para todos los días y pues estaban rebajadas mi suerte porque valían 90 euros porque son de piel sintética y me costaron creo que 55 o sea estaban al 40% y súper guay ¿vale? son eso unas botas planas normales y corrientes de caña recta por debajo de la rodilla punta redonda y nada tallan bien tallan como tu talla habitual y lo que os digo muy contenta la verdad de esto porque es un básico que sé que voy a usar un montón de años y las necesitaba porque no tenía así ninguna simple sencillas básicas y estaba tirando de las de caldón de quitación pero la verdad que no tienen mucha suela y te vas clavando un poco todo lo del suelo cuando caminas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido al menos que nada que espero que estéis disfrutando de este puente si tenéis o de este fin de semana que espero que os estén gustando los vlogmas también que lo estoy haciendo con mucha ilusión y aparte pues en el piso nuevo la primera navidad es juntos con o sea juntos los dos Juanjo y yo y bueno que eso que estoy muy ilusionada como siempre con la navidad que sabéis que soy muy muy fan y que eso que muchísimas gracias por estar ahí por todos los mensajes bonitos del house tour que de verdad no puedo estar más contenta de que os haya gustado tanto nosotros estamos muy muy a gusto y muy contentos con el resultado y nos vemos muy pronto y nos vemos y nos vemos